La Universidad del Magdalena se suma a la tradicional e histórica conmemoración de Santa Marta con este hecho que propenderá por la conservación, protección y dinamización del centro histórico y que permitirá trabajar articuladamente con alto sentido de responsabilidad social. Por esto invitamos al doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, quien dará las palabras de apertura y disertará sobre los antecedentes y aportes de Unimagdalena en materia de historia y patrimonio y por supuesto los alcances del convenio de cooperación interinstitucional. Muy buenos días para todos y todas. Quiero acogerme al protocolo, pero saludar sobre todo en especial a los miembros de la Junta Directiva de la Corporación Centro Histórico, a su directora Diana Giraldo. Gracias Diana por la iniciativa. A los miembros de esa Junta, Luis Vázquez, Luis Quintero, Maribel Torres que nos acompañan. A el arquitecto Daniel Barón, empresario, miembro honorario de la Sociedad de Arquitectos. A la doctora Adriana Santarelli, rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia. Mi saludo, doctora Adriana, qué bueno tenerlo por aquí. Al teniente coronel Carlos Ardila, que viene en representación de la Policía Metropolitana. Al teniente coronel Edwin Cano, comandante de Alta Montaña. A los miembros del Consejo Superior, doctora Eliana, delegada del señor Presidente de la República. Al representante de los graduados, doctora Abraham. A la representante de los estudiantes, Gina, vicerectores, decanos, decanas. Al profesor Adriano y al grupo de estudiantes de Historia y Patrimonio. Al profesor Humberto y a sus estudiantes de Hotelería y Turismo. Al doctor Joaquín Viloria. Y bueno, mis excusas a varios de ustedes y por supuesto a nuestros amigos de los medios de comunicación. Que van a ser posible que esto se comparta en toda la ciudad. Y sobre todo a nuestro invitado especial, el profesor Michat Siewski. Investigador y profesor de la Universidad de Bonn en Alemania. Experto precisamente en Bolívar, pero que nos contaba que desde hace 30 años. Tiene una relación cercana, académica y científica con Santa Marta. Pero no había tenido la posibilidad de vivirla y de compartirla. Así que es un honor para nosotros tenerlo hoy aquí para conversar. Porque en el caso de él sucede con muchas de nuestras cosas. Que a veces saben más de nosotros quienes están afuera. Y no la han conocido que quienes conociéndola todo el tiempo poco saben de ella. Y empiezo leyendo una parte del libro de Antonio Julián. Dice precisamente en el discurso número uno. Donde dice, dase la razón del título de Perla de la América atribuido a la provincia de Santa Marta. Dice, nadie extraña que comparezca al público la provincia de Santa Marta con el título de Perla de la América grabado en su frente. Así juzgué, debía ella comparecer, para llevarse a primera vista el aprecio de quien la mira de cerca y no la conoce. Y de quien de lejos oye su nombre y nada la aprecia. Los nombres propios indican los individuos. Los renombres, sus calidades. El que vivía tal vez, ayepto y poco conocido, debajo de su nombre. Se lleva del público las atenciones cuando se descubren sus hazañas o prendas en el título o renombre que justamente se le atribuye. Esta provincia, pues llamada La Perla, no era precisamente porque tuviésemos perlas, sino como ustedes bien saben, desde Río Hacha hasta Panamá era la provincia de Santa Marta. Pero precisamente esa representación, es decir, pongámosle un nombre que llame la atención para que quien estando cerca no la conoce, la contemple mejor. Y para quien está de lejos y oye acerca de una perla, pues se juzgue en conocerla. Próximos a cumplir 500 años, creo que define muy bien ese texto la naturaleza. A veces indiferente y poco comprometida y poco sentida en términos de la pertenencia que tiene la ciudad. Un convenio de esta naturaleza para nosotros es una forma de volverle al centro y de trabajar articuladamente con otras instituciones para trabajar por una ciudad que merece todo nuestro cariño y reconocimiento. En mi caso yo no nací aquí, pero soy samario ejemplar, gracias al doctor Ulilo que me dio su honor y ahora me siento más samario que cualquiera, pero uno no es de donde nace, sino donde se hace y donde encuentra oportunidades. Y esta ciudad y sus mares me dieron oportunidades. Porque yo he contado muchas veces que yo llegué aquí muy pequeñito y no entendía cómo podía ser salado eso tan grande y cómo hacían para salarlo todas las noches y que se mantuviese salado. Y lo digo sin ninguna pena, fui a la bahía que fue la primera que conocí y la probé a ver si era salada y estaba muy salada. Y luego conocí Playa Salguero y seguía salada. Y luego así en cada playa que fui recorriendo durante tres meses, en un ejercicio de investigación, pude comprobar si está salada. Después aprendí por qué son salados los mares y por qué se ve solo la puntica de los barcos y luego por qué lo que sigue. Y me bañé, aprendí a nadar en esa playa y me cambié en una casita de esas donde ayudaba en las bestieres esos que existían ahí cuando existía playa. Y luego conocí que hubo que traer una draga que mandaron los chinos para poder recuperar la playa que se estaba comiendo la erosión costera, que se la vuelva a seguir comiendo y que ya hoy prácticamente va a desaparecer Playa Salguero. Y precisamente la Universidad del Magdalena nació en San Pedro Alejandrino, nació aquí. Y no nació en 1962, nació en 1830 y algo, el Colegio de la Magdalena, la Grande, que luego se trasladó a Cartagena por el poco apoyo que tuvo aquí porque hubo sectores que se resistían a que Santa Marta tuviese una universidad propia. Y la Universidad del Magdalena se originó en lo que estaba aquí instalado en este claustro. Pero en 1962 empezó a funcionar una Facultad de Ingeniería Agronómica en un claustro histórico donde la única tierra disponible será la que está alrededor del arbolito que está ahí en el centro. Y aquí era parte de la biblioteca o el laboratorio de química, pero así son los sueños quiméricos de la gente de Macondo que hace las cosas imposibles, las hace posibles. Así que nosotros estamos hoy aquí compartiendo con ustedes recién obtenida la acreditación internacional como universidad comprometida y esta es parte de ese compromiso. Y empiezo por ahí no para sacar pecho, sino para decir que si esto pasara en cualquier otra ciudad de Colombia sería un gran orgullo para la ciudad. Porque esta es la primera universidad en América Latina que obtiene este reconocimiento. Porque esto nos abre puertas para movilizar turismo académico internacional que es de alto nivel y valor agregado. Para atraer más profesores e investigadores que sumen capacidades. Pero aunque mucha gente nos ha hecho sentir su orgullo por esto, pues muchas otras instituciones han sido indolentes e indiferentes. Pregunten qué hubiera pasado si cualquiera de las universidades que están pasando el Puente Pumarejo hubiese logrado esto, todavía estarían en Semana Cívica y en Carnaval. Porque si hay algo que tienen nuestros vecinos que pasan el Puente Pumarejo es que ellos sienten que sus playas son las mejores del mundo, aunque ya sabemos que no. Que el río Magdalena es el Sena de ellos, aunque sabemos que no. Que el Junior es el mejor equipo del mundo, aunque sabemos que ese sí es un circo. Pero si hay algo que pasa del puente para acá, es que no creemos en lo nuestro. Que si quieres encontrar a alguien que te hable mal de la ciudad, pregúntale a un taxista o pregúntale a alguien en la esquina. Si quieres ver lo más terrible del turismo, miren las chivas, esas mal llamadas rumberas que pasan y mientras van transitando, van soltando basura por las ventanas indiscriminadamente. Y eso es el gran turismo que tenemos. Porque nosotros permitimos que aquí cualquiera llegue y haga lo que quiera. Porque también tenemos un problema, que no conocemos nuestra historia. Y como no conocemos, nos la reescriben permanentemente. Es muy probable, y por eso nuestra apuesta por el programa de Historia y Patrimonio, que salga que Bastidas no fue quien fundó América y que Bolívar nunca estuvo aquí. Y que tal vez nos reescriban la historia y que la historia empezó hace 12 años. En cualquier caso, para nosotros es un orgullo enorme compartir con ustedes ese reconocimiento y unir esfuerzos con la Corporación Centro Histórico. Nosotros empezamos aquí, como decía, en mayo del 62, nació en el Claustro San Juan de Pomuceno, la Universidad del Magdalena. Y ese grupo de jóvenes que creyeron en convertirse en agrónomos, pudieron el año pasado en una ceremonia muy bonita, a la que muchos de ustedes nos acompañaron, rememorar ese momento. Y pudimos escuchar las palabras del primer graduado, que fue el estudiante que habló ese día de la apertura. Y nuestro grupo de teatro recitó, recreó el discurso que dijo el gobernador Miguel Ávila en ese momento, porque pues, obviamente ya no estaba con nosotros. Pero fue un día muy emotivo, porque fue recordar cómo fue empezar ese momento. Pero también en ese año se filmó una película en Santa Marta que se llamó Contrabando de Pasiones, que la rescatamos de la Cinemateca Distrital y que muestra el Pan American y muestra el restaurante que estaba en Punta Betín. Y muestra la gente de saco y vestido y sombrero en una Santa Marta, por supuesto, mucho más, menos cálida que la que tenemos hoy. Pero también al vendedor de raspado o a la señora de Taganga vendiendo pescado en la ponchera. Y una primera hermosa. Y en ese mismo año también partió el primer tren. Y ese reencuentro nuestro con la historia nos ha permitido conectarnos más con el centro. En el 2001, y no como parte de ninguna gestión extraordinaria, como parte de una deuda que tenía el departamento del Magdalena y la voluntad del gobernador Dávila de ese momento, entregó como parte de una deuda de casi 20 mil millones de pesos este edificio. Deuda que, por cierto, todavía no nos han terminado de pagar. Estamos esperando los últimos 2.500 millones. Y recibimos este edificio y la universidad lo ha mantenido. Y ha desarrollado acciones en él, acciones culturales, con mayor o menor presencia. Tal vez, esperaría yo con mayor presencia. Y sin embargo, pues se ha vuelto un espacio que debe seguirse consolidando, pero que también tiene que integrarse mucho más. En su momento lo teníamos, doctor Viloria, y con el Museo Bolivariano, una agenda conjunta cultural, y entre los 3 o los 4 hacíamos actividades. Hoy deberemos retomar esas actividades. Y en ese propósito, pues también teníamos la librería, que quebró, porque no la supimos manejar. No era yo el rector, obviamente, pero digo supimos, porque yo soy responsable de todo lo que ha hecho la universidad en sus 61 años de historia. Así no haya estudiado en ella, sino hace 24, y la dirige hace 7. Pero las instituciones son buenas o malas en función de todo lo que hacemos. Y no todo lo bueno es de uno solo, así como no todo lo malo es de otro. Es una construcción colectiva, en aciertos y desaciertos. Y en 2019, pues nosotros decidimos, oiga, si estamos preparándonos para celebrar los 60 años de la universidad y los 500 de Santa Marta, el profesor Adriano, un buen guanquillero, debo decirlo, que vino aquí, profesor de antropología, pero tenía esa iniciativa que teníamos en el plan de gobierno. Bueno, el profesor Jorge también lo es, ciertamente. Pero estamos robando sentido y compromiso, y ya hoy ya no son junioristas. No, siguen siendo, es difícil reconvertirlos. Pues decidimos abordar el trabajo de montar un programa de historia y patrimonio, de cara a pensar cuál es el principal aporte que la universidad podía hacer en los 500 años de Santa Marta. Ayudar a reconstruir, a deconstruir, a documentar la historia. Para que no tengan que escribirla desde fuera, para que la escribamos nosotros. Pero además una historia viva, que nos extienda y nos permita explicar por qué estamos aquí, por qué somos así, pero también por qué podemos cambiar de verdad. Los verdaderos cambios surgen desde la cultura. Y lo hicimos bajo un enfoque nuevo que tiene la universidad, que es la única universidad pública que lo tiene, que es el programa de validación de presaberes y competencias. Entonces, nos trazamos la meta de poder graduar, ¿cierto?, personas en esa primera corte que tenían una trayectoria enorme, académica, produciendo libros de historia, pero que lo único que le faltaba era el título de historiador. Y tuvimos en esa primera corte al padre del alcalde del banco, un señor de 92 años, precursor de la cumbia, y que bromeaba porque en cada clase, introducción a la historia del siglo XX, cualquier episodio histórico que el profesor o profesora quería contar, él le decía, yo estuve ahí. Porque evidentemente, alguien que ha vivido casi 100 años, que es difícil que alguien le pueda contar con 35 años o enseñar lo que leyó en otros libros cuando esa persona fue protagonista. Y así pudimos graduar al profesor William José Hernández Ospino, primer graduado del programa de Historia y Patrimonio, con la tesis La Independencia en Santa Marta, que está próxima a publicarse. Y William Hernández Ospino ha escrito más de 20 libros. Es el que más conoce el archivo. De hecho, creo que es de los pocos que tiene acceso a ese archivo de la edad de la catedral. Y se lo conoce, y esa tesis está llena de materiales increíbles. Llena, inclusive, tiene un facímil de la vez que el escudo de armas del rey se colgó en la puerta del claustro y se cerró durante tres días. Como homenaje a una victoria que obtuvieron los españoles contra los franceses, esos que querían quitarnos de nuestro querido rey de España. Y tiene los facímiles de la tributación doble o triple que hicimos en ciertos momentos para mandar más recursos para que los franceses fueran expulsados de España porque no queríamos salir del yugo de su majestad. Ciudad realista como esta, evidentemente. ¿Qué paradoja? Venir Bolívar a morir aquí es algo bastante, bastante, bastante curioso y de esas cosas de la historia. Pero más paradójico aún que el médico que lo atendió y al que se le murió no era médico, ¿no? Era homeópata. Y también venía huyendo de las guerras, entiendo. Y luego le pusimos el nombre de él al sistema de salud. Creo que por eso nuestro sistema de salud no ha tenido como muy buenos orígenes ni muy buenos principios porque no era como muy inteligente decir santo reverán que pasó a la historia por ser el médico que no era médico al que se le murió Bolívar después de libertar cinco naciones, montar a caballo miles de kilómetros, pues no creo que sea como el mejor referente para ponerle al sistema de salud. Pero bueno, por eso nos hacía falta un programa de historia. Y después Jesús David Jiménez Gutiérrez el segundo graduado que hizo la tesis de historia local del municipio de Norosí en Bolívar Luis Carlos Ramírez que trabajó con la tesis La Cumbia en Guamal, Magdalena y así. Es un ejército de historiadores e historiadoras que nos están ayudando precisamente a recuperar la historia. Pero el fondo editorial tampoco se ha quedado quieto y en el 2017 con el liderazgo del profe Borges Lías la Feria del Libro pues hemos publicado una gran cantidad de libros. Y ahorita con la CAF con el apoyo de Sergio de Agranados que se ha comprometido con nosotros vamos a editar cerca de cinco libros. Libros que eran desconocidos en Santa Marta o en Colombia. Muchos traducidos de otros idiomas y que tratan precisamente sobre nuestra historia. Hay más bibliografía y más conocimiento nuestro. Las máscaras que retornaron hace poco y que le entregaron al presidente Petro son una pequeña parte de todo lo que se llevaron de la Sierra Nevada investigadores en un ejercicio de colonialismo académico a inicios del siglo pasado. y todo eso está por retornar. Y por eso aunamos esfuerzos para tratar de decir oiga trabajemos conjuntamente la conservación protección dinamización y puesta en valor del centro histórico. Trabajemos para transformar el centro histórico en un espacio de turismo actividad comercial historia academia cultura y patrimonio. Trabajemos para hacerle el centro un lugar seguro. No porque haya cada vez más policías sino porque necesitemos menos porque hay buena iluminación buenos andenes buenos vecinos porque sabemos que el centro no puede ser el espacio del rebusque ni el espacio del desorden. En general la ciudad es una ciudad histórica y como ciudad histórica hay que cuidarla conservarla protegerla y quererla. Cuando los entornos no son amigables cuando los entornos no son estéticas y urbanísticamente accesibles cuando no se generan oportunidades verdaderas pues se abre espacio a la inseguridad. La inseguridad no se reduce simplemente aumentando el número de efectivos porque nunca va a ser suficiente tener un policía o un soldado por cada ciudadano. Cada uno de nosotros sabe que puede ser una mejor ciudad. Promover el desarrollo de prácticas de pregrado y posgrado. Queremos que la gente de turismo de historia esté haciendo tours por el centro. Hace poco me encontré no sé si ustedes lo han visto no por nada sino escuché a alguien de Venezuela que alquila bicicletas y hace tours y no es estudiante de historia y patrimonio por supuesto y cobra 10 dólares y dice una cantidad de inexactitudes en una mezcla en un acento muy chistoso y que para el que no sabe pues lo cree. Pues hombre ese sentido emprendedor porque no se le ocurrió a nadie de Santa Marta hacerlo y hacerlo con rigor y hacerlo con chispa y con compromiso porque esta ciudad tiene historias muy bonitas que contar. Nos hemos quedado con el turismo de sol y playa esa no es la riqueza de este territorio este territorio es mucho más que esto esto es una experiencia histórica simbólica con Carlos Vivas hablábamos en este espacio de montar un museo de la música que te hiciera un viaje por la música y como la música indígena afro se fusionó con la música que llegó por el mar y por el río con los ritmos españoles con los ritmos europeos y como de esa fusión han salido tantos géneros musicales contemporáneos pero que se conectan precisamente por el agua con el jazz con el blues también con la música de Alemania es decir como toda esa inmigración como toda la conquista la colonización también crea un flujo cultural que ha generado una riqueza enorme y que otros territorios la ponen en valor y que nosotros no somos capaces de reconocerla y de ponerla en valor y decía él que soñaba con un tren eléctrico que le diera la vuelta a esto similar al primer tren de palitos que había y que todo este centro fuera peatonal y la gente llegara y se bajara en la primera y entonces tomara un taxi acuático que lo fuera llevando en diferentes estaciones y eso lo hablamos alguna vez con Sergio Granados cuando era ministro y cuando una de las tantas remodelaciones del camellón cuando llegué aquí en el año 85 acababan de remodelar el camellón no sé por cuántas veces pero ese mar de leva de ese año volaron camellones hasta la segunda a Doquines perdón hasta la segunda y la tercera luego en el 91 hicieron lo mismo y volvieron a volar a Doquines y así creo que el mar de leva ya no viene con tanta fuerza también se cansó de decir dejen de estar arreglando el camellón y volviéndolo a arreglar una y otra vez dedíquense a hacer otras cosas que necesita la ciudad establecer cooperación para formular y desarrollar proyectos de investigación extensión en fin trabajar conjuntamente en eventos crear la escuela de patrimonio del centro histórico de Santa Marta destinada a la conservación restauración y rehabilitación de bienes culturales y esa escuela es también con la gente del centro nunca es tarde nosotros creemos en el paradigma de la educación a lo largo de la vida quienes tienen espacios aquí que se formen con nosotros para que sean los cuidadores de ese patrimonio aquí firmamos una serie hace poco una serie de estar la serie sobre las hermanas Miramar y parte de la fascinación de los productores era que en las casas de los alrededores encontraron toda la ambientación para transformar este claustro en la universidad de Santo Domingo en la década del 50 desde los teléfonos las sillas esa ambientación que de forma tan bonita y creativa el Hotel Don Pepe revive en cada una de las habitaciones ese valor histórico que tiene la silla la decoración el cuadro eso abunda en el centro y cuánto de eso se está perdiendo porque no hemos sido capaces de ponerlo en valor y necesitamos tener con base en eso lo hablábamos con diversos actores que Santa Marta tenga su film commission y empiece a traer las producciones internacionales Santa Marta tiene todo para convertirse en un gran epicentro de producción de películas y series basadas en una época del Caribe muy significativa porque este entorno tiene todo la montaña la selva lo urbano lo rural tiene todo para hacerlo y tiene la historia detrás para poder contarla ¿qué falta? voluntad política en Santa Marta es a veces donde 2 más 2 no es 11 ni 2 es menos 1 pero nosotros siempre queremos sumar y multiplicar así que parte de la invitación de este convenio es también soñar pero trabajar conjuntamente para tener un repositorio sobre el centro histórico de Santa Marta su historia personajes de expresiones culturales y artísticas que haya lugares hoy usando la tecnología pudieses recrearte escaneando un código QR y viendo en realidad aumentada quién vivió ahí quién fue por qué se llama la calle de los pozos y no hay ningún pozo por ahí cercano hoy no pero en su momento lo había o por qué es el callejón del correo o por qué por qué por qué y por qué se llaman las cosas y tal vez esa respuesta si se la damos a nuestros niños o a nuestros jóvenes van a poder construir una ciudad que se le quiera más esta ciudad quiere a sus ciudadanos pero muchos de sus ciudadanos no la quieren tanto como ella merece o si la quieren no lo demuestran desaviar tesis de pregrado y posgrado sobre el centro histórico sus problemáticas y sus soluciones no me quiero extender más y para terminar simplemente quiero hacerlo con un fragmento del libro del Liceo Recli que es ese libro que está ahí que lo editamos conjuntamente lo reeditamos me lo encontré alguna vez una versión mimeografiada de 1910 que se publicaron muy pocos en Colombia y le dije al profesor Jorge Lías profe será que podemos esto tendrá libre derechos de autor pues por supuesto ya han pasado más de 100 años y será que podemos editarlo porque las narraciones de este libro son maravillosas la ciudad de la que habla ahí es increíble y empecé a investigar sobre él y nos tomamos el trabajo que transcribirlo hoja a hoja porque no encontramos depurar errores un trabajo intenso de edición y luego el profesor Jorge se dedicó a recopilar acuarelas todas las disponibles en el mundo de Mark y de todas las que encontró y fotografías antiguas para editarlo y lo publicamos y resulta lo extraño y lo poco conocido que era ese libro y Liceo Recli es un geógrafo físico de hecho se considera padre de la geografía física escribió más de 20 tomos de geografía física francés anarquista que se le metió la aventurera huyendo de la revolución de venirse a la Sierra Nevada a montar una colonia agrícola sin haber venido nunca a Colombia y ese viaje viaja a la Sierra Nevada es la crónica del viajero que arrancó en Inglaterra llegó a Nueva York de Nueva York llegó a Colón y de Colón llegó a Santa Marta y pasó por Santa Marta hasta Rivacha encontrarse con un paisano francés que estaba tratando de instalar unos pozos para resolver el problema del agua en Rivacha en 1837 un francés que no era ingeniero y que no tenía la solución pero que le había quitado una gran cantidad de dinero a las autoridades locales con esa promesa y Liceo Recli llega a Santa Marta llega a Ciénaga pasa por Barranquilla pasa por el pueblo de la Ciénaga y describe Santa Marta de esta manera dice Santa Marta está situada en un paraíso terrestre sentada al borde de una playa que se extiende en forma de concha marina agrupa sus casas blancas bajo el follaje de las palmeras y brilla el sol como un diamante incrustado en una esmeralda cuán dulce es contemplar ese admirable cuadro se mira se mira sin cesar y no se siente en pasar las horas sobre todo en la tarde cuando el borde inferior del sol principia a sumergirse en el mar y que el agua tranquila viene a suspirar al pie de la ribera la verde esplanada los oscuros valles de la sierra las rosadas nubes y las lejanas cimas como salpicadas de polvo de fuego presentan un espectáculo tan bello que el viajero absorto parece que no tiene vida sino para ver y admirar los que han tenido la dicha de contemplar este grandioso paisaje jamás lo olvidan uno de mis amigos granadinos a quien antes de ir a Santa Marta le había pedido algunos datos de esta ciudad solamente pudo responderme con una sonrisa de pesar y con esta palabra hay ojalá en un futuro cuando lleguemos podamos escribir y referirnos a esta ciudad de forma tan bonita y no decir un hay de nostalgia sino un hay de satisfacción de la gran ciudad que todo el mundo reconoce y que tenemos y que entre todos tenemos que construir muchas gracias es importante mencionar que este será el primer convenio de cooperación entre la Universidad del Magdalena y la Corporación Centro Histórico desde hoy ambas instituciones harán posible cada una de las líneas de trabajo trazadas mediante un relacionamiento sinérgico característico del compromiso permanente de la alma mater con su entorno precisamente para oficializar este importante hecho invitamos al doctor Pablo Vera Salazar rector de la Universidad del Magdalena y a la doctora Diana Giraldo Balaguera directora de la Corporación Centro Histórico para que se desplacen hacia la mesa principal refrenden este convenio y se registre la fotografía oficial de la Universidad 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 ¿Puedes mirar acá? Gracias.